A8.info Personas enfermas de cáncer, trabajadores de los Asumbidea, dirigentes sindicales y parlamentarios han comparecido en Iruña para reclamar que se ponga en libertad a Ventura Tomé, preso tafayés de 60 años al que se le ha detectado el segundo cáncer en dos años y que sigue encarcelado en Murcia. Pepa Pagola es una de las personas que se ha sumado a la manifestación de este sábado y que recorrerá las calles de Iruña. Ella conoce muy bien qué es padecer un cáncer. De hecho, ha sufrido cinco y destaca la importancia de un entorno favorable y unos cuidados adecuados para su cura, algo imposible en prisión. Si en tu casa, con tu entorno, con tus familiares, con el apoyo, el cariño, los mejores cuidados hospitalarios, las mejores comidas, la mejor alimentación, es una enfermedad muy difícil de sobrellevar, las condiciones están encerradas en un primer grado en prisión sin poder visitarte a tu familia, sin tener el apoyo psicológico, el apoyo médico, psicológicamente y físicamente, que debe ser muy duro. Es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de humanidad, es una cuestión de cumplir la ley. Entonces, bueno, a Ventura le corresponde, a Ventura y a todos los que son grandes circunstancias, que les den el tratamiento adecuado, que se cumpla al aire y que se les acerque a sus casas. Entonces, bueno, yo creo que todos debemos reflexionar sobre ese tema. Los médicos a los que se ha consultado dicen que es una enfermedad grave e incurable y en esas circunstancias se contempla la escarcelación y en cualquier caso, tanto a él como al resto de los presos, el acercamiento a su entorno y a su casa.